Oremos Padre te damos gracias porque en esta preciosa hora Nos das el privilegio de estar reunidos aquí en la iglesia bíblica de Guatemala Estamos a punto de comenzar este mensaje El terror de la gran tribulación de acuerdo a la profecía bíblica Hemos hablado de la tribulación Hemos hablado de la semana 70 de Daniel Del arrebatamiento de la segunda venida de Cristo Hemos hablado de todos estos temas relacionados al fin del mundo Y hoy llegamos a este tema de la gran tribulación Abre nuestro entendimiento para comprender que quieres enseñarnos En esta preciosa hora aquí en tu casa En el nombre de Jesús Amén y Amén Todos hemos enfrentado diferentes pérdidas en nuestra vida La pérdida de un ser querido La pérdida de la salud La pérdida del empleo La pérdida de una casa que ya no pudimos pagar su hipoteca La pérdida de nuestras posesiones La pérdida de nuestros objetos de valor Robados a mano armada por ladrones La angustia por tener algún familiar enfermo La angustia por no poder pagar las cuentas cada fin de mes Etcétera Todos hemos experimentado tribulaciones Y hemos experimentado tribulaciones individuales Pero también hemos experimentado tribulaciones colectivas Terremotos Inundaciones Pandemias Guerras Conflictos de todo tipo Pero nada de lo que hemos vivido Ni en lo individual Ni en lo colectivo Se compara a la gran tribulación Que menciona la Biblia Que ha de venir sobre la humanidad Tribulación ¿Qué significa? Significa opresión También se puede tipificar como aflicción Como lo hemos visto en las prédicas anteriores De esta serie La tribulación tendrá una duración de siete años Pero a la mitad de la tribulación Empezará la gran tribulación Que es el tema que hoy nos tiene congregados acá Esa gran tribulación Durará tres años y medio Los primeros tres años y medio de la tribulación Serán de aparente paz y seguridad Pero a la mitad de la tribulación El anticristo romperá el pacto de paz con Israel Y comenzarán los días de angustia Conocidos como la gran tribulación ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? Queridos hermanos Dos propósitos Primero Dios terminará su disciplina con el pueblo de Israel Daniel 9.24 Que dice Setenta semanas están determinadas Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad ¿Para qué? Para terminar la prevaricación Y poner fin al pecado Y expiar la iniquidad Para traer la justicia perdurable Y sellar la visión y la profecía Y ungir al santo de los santos Y el segundo propósito De la gran tribulación Es que Dios juzgará La incredulidad y la maldad De todos los habitantes del mundo Que no han creído en Jesucristo Eso lo podemos encontrar En Apocalipsis del 6 al 18 Varios capítulos No los vamos a leer ahora Por cuestión lógica de tiempo ¿Por qué utilizamos la frase La gran tribulación? Sencillamente porque nuestro Señor Jesucristo Fue quien utilizó esa frase Cuando se refirió a la mitad de la tribulación A esa segunda mitad En Mateo 24, 21 Abran sus Biblias A Mateo 24, 21 Y veamos lo que nuestro Señor Jesucristo Dijo Habrá entonces Gran tribulación Dijo Jesucristo La cual que La cual no ha habido Desde el principio del mundo Ni la habrá El Señor Jesús de nuevo Hace mención de la tribulación En San Mateo 24, 29 y 30 Vayan con su vista San Mateo 24, 29 y 30 E inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna No dará su resplandor Y las estrellas Caerán del cielo Y las potencias de los cielos Serán conmovidas Entonces Aparecerá la señal Del Hijo del Hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Las tribus de la tierra Y verán Al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Jesucristo mismo Es el que está Contando Lo que pasará En San Mateo 24 San Mateo 24 Es un discurso Que Jesucristo Está dando Sobre el monte De los olivos Y Jesucristo Está respondiendo Las preguntas De los discípulos Los discípulos Le hacen preguntas A Jesucristo Dinos Cuando sucederán Estas cosas Primera pregunta Y luego le dicen Y que señal Habrá de tu venida Segunda pregunta Y Jesucristo Responde Esas dos preguntas En este extendido Discurso Del monte De los olivos Y en ese discurso Menciona la frase Habrá entonces Gran tribulación La cual nunca La ha habido Entonces por eso Nosotros utilizamos La frase Gran tribulación Ahora regresemos A Daniel Pero vamos Al capítulo 12 De Daniel Les dije Que mantengan Sus Biblias Entre Mateo Y Daniel Vamos a Daniel 12 Daniel no le llama Tribulación Le llama Angustia Angustia Jesucristo Le llamó Gran tribulación En Sabateo 24 Daniel le llama Angustia Versículo 1 Daniel 12 Dice En aquel tiempo Se levantará Miguel El príncipe Que está De parte De los hijos De tu pueblo Y será Tiempo De angustia Cual nunca fue Desde que hubo Gente Hasta entonces Pero en aquel Tiempo Será libertado Tu pueblo Todos los que se hayen Escritos En el libro Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Uno para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión Perpetua Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua Eternidad El ser humano Por muy ateo Que invoque ser No puede existir Sin fe El ser humano Por muy rudo Que parezca Terminará Quebrantándose Ante la fuerza Del amor El ser humano Por muy autosuficiente Que se considere ser Siempre necesitará La esperanza En su corazón Para enfrentar El futuro La esperanza Es esencial Para todos Los que creemos En Jesucristo Cuando uno Tiene esperanza En el corazón No se pone ansioso No se pone angustiado No se pone Con dificultades De estrés Porque hay una esperanza En el corazón Espiritualmente Cuando tú tienes La convicción En fe De que eres Hijo de Dios No Pierdes la esperanza Aunque el mundo Este de cabeza Aunque haya guerras Aunque haya pestes Aunque haya Lo que haya Enfermedades Muerte Alrededor nuestro La esperanza Es la que no sostiene Te pregunto ¿Tienes Esperanza En Cristo Jesús? Pregunto de nuevo ¿Tienes esperanza En Cristo Jesús? Porque si no tienes Esperanza Con razón Vivirás Angustiado Sin rumbo La gente Que no ha puesto Su fe en Jesucristo Vive sin rumbo Agobiada Angustiada Por todo lo que sucede En el tiempo De la tribulación El pueblo de Israel Sufrirá mucho Por haberse apartado De Dios Y Daniel Está aterrado Cuando el ángel Mensajero Llega a darle Ese mensaje Daniel mira Al ángel Mensajero Y se aterra Todas las visiones Y revelaciones De la profecía De Daniel Relatan Una serie De opresiones Que están Por venir Sobre Israel Israel Será oprimida Inundada Saqueada Atacada De manera Salvaje Abusada Masacrada A lo largo De toda su historia Israel ha sufrido Eso Y volverá A sufrir En una gran escala En la gran tribulación Hasta que Jesucristo Regrese Y el pueblo De Israel Le reconozca Como el Mesías Que hasta hoy No le han reconocido Al comienzo Del capítulo 12 Daniel dice En aquel Tiempo Esa frase Que indica Indica Un tiempo Futuro De tribulación En aquel Tiempo El tiempo Del anticristo El opresor Consumado De Israel El que Traerá La mayor Cantidad De dolor Hacia los judíos Y hacia Toda la raza Humana En ese tiempo Cuando Israel Este sufriendo Lo peor De la tribulación Cuando ese Gran gobernante Mundial Conocido como El anticristo Este haciendo Guerra masiva Contra Israel La cual Terminará En un baño De sangre Conocido como Armagedón En ese Mismo tiempo Cuando el anticristo Intente matar A todo Israel Cuando el profane El templo De Dios Ese tiempo Cuando el falso Profeta Obliga A todos los Habitantes De la tierra A adorar Al anticristo A marcarse En su mano Derecha O en su frente Con el 666 Justamente Allí Transcurridos Los tres años Y medio Últimos De la tribulación Cuando el mundo No aguante Más presión Cuando todos Estén huyendo Para arriba Y para abajo Cuando veamos Tanques de guerra Destrozar Cualquier cosa Que encuentre A su paso Cuando veamos Aviones volar Misiles Detonarse Por todos lados En ese tiempo Aparecerá La señal Del hijo Del hombre En el cielo Y todos Le veremos Y serremos Levantados Juntamente Con él Y reinaremos Para siempre Con el Señor No tengas Temor hermano No temas No temas Si Cristo Está en tu corazón No tengas Temor Daniel capítulo 12 Versículo 1 En aquel tiempo Se levantará Miguel Mira lo que sucederá ¿Sabes quién es Miguel? Miguel es el ángel Que Dios Ha puesto Para resguardar Al pueblo De Israel Un solo ángel El ángel Miguel Es el ángel Que pelea A favor De Israel En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que está De parte De los hijos De tu pueblo Y será Tiempo De angustia Cual nunca Fue Desde que Hubo gente Hasta entonces Pero en aquel Tiempo Será Libertado Tu pueblo Todos Los que se Hallen Escritos En el libro En el libro Estimados hermanos Realmente Está por venir Un tiempo Angustioso Sobre Israel Y sobre el mundo Israel Ha sufrido Mucho En manos De los Babilonios Matanzas Increíbles Sufrieron Sufrieron Mucho En manos De los Medos Persas Sufrieron En manos De los Griegos Sufrieron En manos De los Romanos Han sufrido Mucho En la historia Desde el tiempo Romano Y han sufrido En manos De las Cruzadas Han sufrido Mucho Inclusive En una Europa Más Moderna Sufrieron En manos De Herodes Sufrieron En manos De Hitler Sufrieron Y sufrieron Y sufrieron Y todo Ha sido La vara De Dios Contra Israel Han sufrido Porque Israel No ha reconocido Que Jesucristo Es el Mesías Esperan A su Mesías Y cuando El anticristo Salga En escena Mundial Van a decir Ese es El Mesías Que esperábamos Y van a abrazar A ese Supuesto Mesías Y el va a firmar Un tratado De paz Con Israel Y el mundo Experimentará Aparente Paz Pero eso Se romperá Mateo 24 Versículo 15 Por tanto Dice Jesucristo Cuando veáis En el lugar Santo La abominación Desoladora De la que Habló El profeta Daniel Y entre Paréntesis La Biblia Dice El que Le Entienda ¿Por qué Dice así? Porque ya Estamos Comparando A Daniel Con Mateo Entonces Los que Estén En Judea Huyan A los Montes Versículo 21 Mateo 24 Porque Habrá Entonces Gran Tribulación Cual No La Ha habido Desde el Principio Del Mundo Hasta Ahora Ni La Habrá Y si Aquellos Días No Fuesen Acortados Nadie Sería Salvo Más Por causa De los Escogidos Aquellos Días Serán Acortados Jesús Jesús Está Diciendo Exactamente Lo Mismo Que Daniel Que Habrá Un Tiempo Como Nunca Ha Habido Y Que Ese Tiempo Será De Tribulación De Angustia El Libro De Apocalipsis También Describe Ese Tiempo Final De La Historia De La Humanidad Si Ustedes En Este Estudio Que Vamos A Tener En Estos Domingos Cuando Vayamos Por Los Capítulos Del 6 Al 19 Nos Vamos A Dar Cuenta Y Cuando Terminemos De Estudiar Apocalipsis Y Llegamos Al Final Con Esa Frase Majestuosa Del Apocalipsis Que Dice Ven Señor Jesús Cuando Terminemos De Estudiar Apocalipsis Nos Vamos A Dar Cuenta Que Seremos Una Iglesia Más Robusta En El Conocimiento De Las Escrituras Estaremos Con Más Esperanza Y Más Gozo En El Corazón Sabiendo Que Nuestra Redención Está Cerca Amén El Apóstol Juan Escribe En El Apocalipsis Y En Esos Capítulos Del 6 Hasta El 19 El Apóstol Escribe En Visión En La Isla De Patmos Que Habrá Guerra Hambre El 25% De La Tierra Será Asesinado Meteoritos Cayendo Del Cielo Un Tercio De La Tierra Destruida Un Tercio Del Mar Destruido Las Criaturas Liberación De Los Demonios Del Infierno Para Dominar La Tierra La Matanza Que Hará La Bestia El Falso Profeta Consumará La Maldad Úlceras En El Cuerpo De Todos Los Que Han Recibido La Marca De La Bestia Todas Las Personas Que Estén En El Mar Serán Asesinadas Todo El Agua Dulce Será Contaminada El Sol Quemará La Gente Hasta Matarlos Por Rama Que Espera A La Humanidad En Esa Gran Tribulación Pero Aquí Viene La Esperanza Miremos Lo Que Dice Apocalipsis Siete Del Nueve Al Doce Después De Esto Mire Y Aquí Una Gran Multitud La Cual Nadie Podía Contar De Todas Las Naciones Y Tribus Y Pueblos Y Lenguas Que Estaban Delante Del Trono Y En La Presencia Del Cordero Vestidos De Ropas Blancas Y Con Palmas En Las Manos Y Clamaban A Gran Voz Diciendo La Salvación Pertenece A Nuestro Dios Que Está Sentado En El Trono Y Al Cordero Y Todos Los Ángeles Estaban En Pie Alrededor Del Trono Y De Los Ancianos Y De Los Cuatro Seres Vivientes Y Se Postraron Sobre Sus Rostros Delante Del Trono Y Adoraron A Dios Diciendo Amén La Bendición Y La Gloria Y La Sabiduría Y La Acción De Gracias Y La Honra Y El Poder Y La Fortaleza Sean A Nuestro Dios Por Los Siglos De los Siglos Amén Apocalipsis 7 Dice Que Habrá Tantos Gentiles Salvos Que Nadie Los Podrá Contar Gloria a Dios Ahí Estaremos Tú Y Yo En La Presencia Del Señor Miremos Apocalipsis 7 13 Al 17 Mira Lo Que Dice Entonces Uno De Los Ancianos Habló Diciéndome Estos Que Están Vestidos De Ropas Blancas Quienes Son Y De Donde Han Venido Yo Le Dije Señor Tú Lo Sabes Y Él Me Dijo Esos Son Los Que Han Salido De La Gran Tribulación Y Han Lavado Sus Ropas Y Las Han Emblanquecido En La Sangre Del Cordero Por Por Eso Están Delante Del Trono De Dios Y Les Sirven Día Y Noche En Su Templo Y El Que Está Sentado Sobre El Trono Extenderá Su Tabernáculo Sobre Ellos Ya No Tendrán Hambre Ni Sed Y El Sol No Caerá Más Sobre Ellos Ni Calor Alguno Porque El Cordero Que Está En Medio Del Trono Los Pastoreará Y Los Guiará A Fuentes De Agua De Vida Y Dios Enjugará Toda Lágrima De Los Ojos De Ellos Hermanos De Dónde Llegarán Al Cielo Todos Estos Gentiles Quienes Serán Tantos Gentiles Que Ni Siquiera Se Podrían Contar En La Visión De Juan Seremos Nosotros Queridos Gloria a Dios Seremos Nosotros Llegaremos De Todo Pueblo De Toda Lengua De Toda Tribu Y De Toda Nación Gloria a Dios Nosotros seremos Cómo debemos Prepararnos Para Este Tiempo Final Filipenses 2 12 Al 15 Voy a Esperar Que Busquen Esa Cita Porque Es Muy Importante Filipenses 2 12 Al 15 Miremos Cómo Debemos Prepararnos Para El Tiempo Final Por Tanto Amados Míos Como Siempre Habéis Obedecido No Como En Mi Presencia Solamente Sino Mucho Más Ahora En Mi Ausencia Ocupaos En Vuestra Salvación Con Temor Y Temblor Porque Dios Es El Que En Vosotros Produce El Querer Como El Hacer Por Su Buena Voluntad Haced Todo Sin Murmuraciones Y Contiendas Para Que Seáis Irreprensibles Y Sencillos Hijos De Dios Sin Mancha En Una Generación Maligna Y Perversa En Medio De La Cual Resplandeceis Como Luminares En El Mundo Se Dan Cuenta Cómo Debemos Prepararnos Dice Pablo A Los Filipenses Punto Uno Cuiden Su Salvación Con Temor Y Temblor Seguir A Cristo No Es Levantar La Manita Ya Estuvo Se Levanta La Manita En Señal De Que Los Otros Vean Que Tú Has Creído En Jesucristo Seguir A Cristo Es De Valientes El Evangelio No Es De Cobardes De Cobardes Es La Bebida Es La Parranda Es Los Cobardes Andan Ahí Eso Es Fácil Qué Difícil Va A Ser Destapar Un Trago Y Tomártelo Y Bailar Y Acostarte Con La Esposa Del Compañero Y Con Acostarte Con La Novia Si Eso Es Fácil Eso Es Fácil Si Lo Difícil Es Mantenerte Puro Si Lo Difícil Es El Evangelio Por Eso Es Que La Biblia Compara Al Evangelio Con La Milicia Y Dice Que Estamos Militando Estamos Soldados De Jesucristo Un Soldado No Se Levanta A Las Diez De La Mañana Sino A Las 4 30 Y Está Haciendo Sus Ejercicios Se Baña Desayuna Y Está Atento Ocupaos En Vuestra Salvación Con Temor Y Temblor Versículo 15 Para Que Seáis Irrepreensibles Y Sencillos Hijos De Dios En Medio De Una Generación Maligna Y Perversa En Medio De La Cual Resplandeceis Como Luminares En El Mundo